Hoy en la sección hasta cuando nos encontramos en la localidad 18, exactamente en el barrio de Anaturbay, sección Lanceros y queremos presentar la siguiente queja, para eso tenemos un habitante de la localidad, para que nosotros nos explique que es la necesidad que acongoja a este parque. Bueno, gracias amigo Nelson, pues el motivo especial en que yo los he invitado acá a este terreno es para que vean y nos ayuden a llevar esta noticia hasta más distancias, dar a conocer la situación en que esta cancha se encuentra ubicada con falta de una malla que ustedes como ven, el tráfico pasa por acá, el balón se va hacia ahí, los niños corren a buscarlo, a coger el balón arriesgando su vida, entonces buscamos cómo poder conseguir el apoyo para que nos enmayen esta parte antes que suceda una tragedia inesperada. Yo venía a jugar básquetes acá a esta cancha, pero como los mismos muchachos cuando están jugando dañan los aros, entonces a raíz de eso no hemos podido volver a jugar, y la otra problemática también es que en el momento que uno está jugando el balón se va hacia la vía, entonces tiene uno que bajar corriendo y pues los carros están para arriba y para abajo y es un peligro tanto para uno como para los niños. Es un parque de más de 30 años y es muy triste ver el abandono en que se halla, los habitantes han compartido ratos de esparcimiento en las citas que se daban todos los fines de semana para ver o participar de las actividades deportivas que allí se desarrollaban. Hoy ven con tristeza como su parque se ahoga en medio de ese total abandono, esperamos que las personas o los entes tomen nota y den una solución rápida para el bien de este sector. ¡Gracias!